Hola chicos, seguramente hoy acabamos con esta tanda de vídeos tripartitos o tricompartidos. De filosofía es el 05, de lengua es el 05, mientras que de teoría de conjuntos es el 04, porque me olvidé en el anterior de hacer una consideración del tema, que trataba que era la disyuntiva, hacerlo en teoría de conjuntos, que la voy a hacer ahora brevemente. Mira, la disyunción en teoría de conjuntos, si coges la tabla de verdad que hicimos de la disyuntiva, que te recuerdo que era, si la primera, o sea, había dos proposiciones, dos proposiciones, unidos por el nexo o conector O. Esto era en lengua, en filosofía la conjunción O iba sustituida por este símbolo, por este símbolo, sí. Y en teoría de conjuntos, coges este y lo redondeas, y entonces te sale que es la unión. Claro, la unión de dos proposiciones, en teoría de conjuntos, que serían dos conjuntos, puede tener las siguientes representaciones rectas. Si son disjuntos, pues entonces sería uno así y otro así, y la unión sería la resultante de los dos. Pero también puede darse la circunstancia de que tuvieran algún elemento en común, en cuyo caso tienen lo que llamamos intersección. Bueno, pues tanto en este posible, de dos conjuntos disjuntos, como en este, que no son disjuntos porque tienen intersección, se cumple la tabla de verdad de la disyunción, por lo que convendremos que la unión es la traducción de la disyunción tratándose de teoría de conjuntos. Fíjate. Ahí. Te reproduzco la tabla de verdad que te di para la disyunción, que era proposición P, proposición Q, y proposición P, disyuntiva, OQ, P, O, Q. Y estas P son minúsculas. En el caso de que estuviéramos con la lupa, con el prisma de teoría de conjuntos, esta P sería nuestro conjunto A, esta P sería nuestro conjunto B, y este sería nuestro conjunto unión A, unión B. Y ahora, decíamos que P es verdadera y Q es verdadera, la disyuntiva también es verdadera. Vamos a ver, vamos a ver si se cumple. Decimos, una P, que sea relativa aquí. ¿Qué significaría? Pues, por ejemplo, por ejemplo, decimos, el elemento 7 pertenece al conjunto A. 7 pertenece, 7 pertenece a A. en el primer caso, para que fueran verdaderas los dos, para que fueran P y fueran Q, tendríamos que 7 pertenece a A, y 7 también pertenece a B. En el segundo caso, en el segundo caso, decimos que A, unión B, A o B resulta verdadera, porque al pertenecer a los dos, diremos que pertenece a la unión, que 7 pertenece a A, unión B. Por lo tanto, verdadero, verdadero y verdadero. Segundo caso, en que la primera fuera verdadera, la segunda fuera falsa, pero dicen que, no obstante, sólo por tener una verdadera, esta también es verdadera. Comprobémoslo con nuestro querido 7, que ahora, en vez de colocarle en la intersección, lo colocaremos de forma que, en el primer caso, que 7 pertenece a A, es verdadero. 7 pertenece a A. En el segundo caso, 7 pertenece a B, 7 pertenece a B. Falso, 7 no pertenece a B. No obstante, eso no quita para que 7 pertenezca a la unión. 7 sí pertenece a la A, unión B. Por lo tanto, verdadera, falsa, pero la disunción, en nuestro caso, la unión, es verdadera. Tercer caso, tercer caso, en que la primera fuera falsa, es decir, yo he dicho que 7 pertenece, perdón, ahora pongo 7 aquí, 7 pertenece a A, y tú dices, que va, eso es falso, vale, pues falso, es tachado, falso. Sin embargo, que 7 pertenece a B, es verdadero. Eso, quiere decir que la disyuntiva, es decir, la unión, estaríamos diciendo, 7 no pertenece a A, o pertenece a B. Este sería nuestro relacionamiento. 7 pertenece a A, o pertenece a B, tú dices, sí que se cumple. Es cierto, no pertenece a A, pero pertenece a B. Luego, el resultado de la proposición compuesta en la disyuntiva es verdadero, o sea, falso, verdadero, y esto es verdadero. ¿Eh? Y, por último, o sea, que diríamos que de aquí se deduce que 7 sí que pertenece a A, unión, B. Último caso. ¿Eh? Último caso. Habíamos dicho que, que fuera falsa la primera proposición, falsa la segunda, y que entonces, la compuesta, ¿eh?, de la disyuntiva, sería también falsa. Vamos a ver, si se cumple esto aquí con nuestra unión, y diremos, el 7 no pertenece a, ¿vale? El 7, no pertenece a, A, bueno, pondríamos, 7 pertenece a, y resulta que el 7 no está ni aquí ni aquí, está aquí, está fuera, fuera de los dos, aquí, aquí está el 7, este es su sitio, entonces tú dices, oiga, usted ha dicho que el 7 pertenece a, eso es falso, falso. Ahora viene y te dice, que el 7 pertenece a B, y tú le dices, tampoco, eso es falso, o sea, falsa la primera, falsa la segunda, entonces, de aquí se va a deducir, que 7 pertenezca a la unión B, y tú dices, falso, falso, o sea, falso, falso, y falso, 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 y falso, bueno, no damos más, porque pienso que ya, se entiende, creo yo, quiero decir que sí, o quiero entender que sí, pasamos a la de hoy, la de hoy, que es la, implicación, lógica, llamada así en filosofía, implicación, matemática, también se llama implicación, sin embargo, perdón, el lenguaje, es la condicional, si haces esto entonces, esperan, o sea, que es una condicional, una relación condicional, así la llama la gramática, y la teoría de conjuntos, también la llama implicación, pero, así como estas dos, la llaman implicación, su representación, en filosofía, sería, A, implica B, o si A, entonces B, si A, entonces B, estas son las dos, partículas que le ponen, si A, entonces, que también podría ser, por lo tanto, entonces, o por lo tanto, B, esa sería, la implicación, utilizada, en filosofía, en teoría de conjuntos, bueno, pues en vez de utilizar, esta flecha simple, dicen, si A, entonces B, ¿eh? Esa sería, la grafía, o la anotación, para la, teoría de conjuntos, y en gramática, pues en gramática, ¿eh? sabemos que, no se trata, de unas, coordinadas, ¿eh? No, 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 que tuvieran aquí el sí, no, ¿eh? Se trata, de una subordinada, es decir, donde ya hay, una principal, con su verbo, y su sujeto, y de la, del verbo, del verbo, nace, una, proposición, subordinada, adverbial, condicional, cuyo, cuyo, eh, cuyo, eh, nexo, cuyo nexo, sería, el sí, el sí, y fíjate, cómo se desarrolla, la, la dirección, el transcurso, del razonamiento, si, tú, vienes, ponemos un circunstancial de lugar, a mi casa, complemento de circunstancial de lugar, ¿qué ocurre? Entonces, será la, principal, si, proposición subordinada, si es cierta, eh, entonces, será la, principal, o sea, que, tendríamos, si, en gramática, en gramática, si, proposición subordinada, alverbial, condicional, entonces, sería verdadera, o, se daría, la, proposición, principal, esta, hace de premisa, para, esta, esto, en, gramática, pasamos a leer, porque aquí, eh, estos apuntes, tienen más carácter, de filosofía, que de lengua, o de teoría de conjuntos, entonces, vamos a entender, lo que nos dicen, aquí, leemos, que es la mejor forma, de no olvidarnos nada, y dice, el condicional, o sea, lo llama, el condicional, no lo llama, la implicación, lo llama, el condicional, aproximándose mucho más, al, al contexto, gramatical, otra clase, de enunciados, compuestos, enunciado, compuesto, de que, de dos enunciados, simples, este sería, enunciado, compuesto, del que estamos hablando, que se emplean, con frecuencia, el lenguaje ordinario, tiene naturaleza condicional, por ejemplo, si el domingo, hace bueno, entonces, iremos al campo, si, el domingo, hace bueno, conector, aunque es un conector, eh, digamos, tipo pinza, tipo pinza, este conector, esta unión, para estas dos proposiciones, simples, es tipo pinza, porque tiene, una parte, es decir, una cosa sería, un gancho, y otra cosa sería, un tipo, pinza, donde colocas, aquí, parte de la, el conector, y, en el otro brazo, el otro conector, y en medio, atrapas, a la primera, para unirla, con la, segunda, eh, tipo gancho, donde solo se hubiera un conector, ejemplo, de la O, disyuntiva, o de la I, conjuntiva, eh, y, en este caso, el de la condicional, eh, sería tipo pinza, sí, entonces, dice, si, el domingo, hace, bueno, hace, bueno, entonces, iremos, al campo, si el domingo, hace bueno, iremos al campo, estos, enunciados, compuestos, expresan, una condición, una condición, que sería esta, su formulación, tiene la siguiente forma, si, entonces, si, p, entonces, q, eh, donde los puntos, suspensivos, aquí, dice, serían, reemplazarían, a las, proposiciones, siglas, si, si, y, q, son dos proposiciones, en el enunciado condicional, si, p, entonces, q, esto, en grafía reducida, eh, notación reducida, se representaría así, eh, p, que era lo que habíamos dicho, si, p, q, entonces, q, el sentido habitual del condicional indica, que si, que si, que si, q, es decir, el sentido habitual, el sentido que se utiliza más en la vida real, eh, en las conversaciones coloquiales, eh, el sentido indica que si, p y q son verdaderas, si, p, y, q, son verdaderas, entonces, eh, p, implica q, que sería, la compuesta, también sería, fernadera, eh, y que si, p, es verdadera, eh, si, p, es verdadera, y q, es falsa, si, p, es verdadera, y q, es falsa, eh, es decir, que la has engañado, el domingo no haremos al campo, por ejemplo, el domingo hace bueno, eh, que el domingo hace bueno, es verdadera, y también, vamos al campo, sería, verdadera, pero, la promesa realizada por el condicional, ha resultado, cierta, que sería, este caso, por otra parte, si el domingo hace bueno, es verdadera, eh, y no vamos al campo, es decir, que eso de vamos al campo, ha resultado falso, oh, me mentiste, no hemos ido, ha resultado falso, eh, eh, entonces, entonces, todo ello, es, falso, es decir, esta, no implicaba, eh, que esta fuera a ser, verdadera, porque ha resultado falsa, entonces, esta relación, esta proposición, eh, donde la primera era verdadera, y la segunda falsa, toda ella es, falsa, eh, pero, ¿qué hacer, cuando P es falsa, ¿qué hacer, cuando P, ha resultado falsa, con independencia del valor de verdad de Q, eh, que puede ser esto falso o verdadero, pero que esto ya empieza siendo falso, eh, eh, se acepta que el condicional P, implica Q, es verdadero, cuando P es falsa, es decir, si esto es falso, y esto es verdadero, aceptamos que esto sería una forma coherente de hablar, es decir, que sería verdadero, ha resultado que el conjunto, la unión de las dos, la implicación es verdadera, así, si el domingo hace bueno, si el domingo hace bueno, resulta que no es verdadero, ha salido un día asqueroso, eh, eh, entonces, ¿vamos al campo, o no vamos al campo? Sin que la promesa realizada por el condicional, resulte falsa, en ninguno, de los dos casos, ¿eh? No resulta falsa, la promesa, en ninguno de los dos casos, tanto, si vamos al campo, como si no vamos al campo, entonces, el condicional, es decir, esta relación, puede considerarse, verdadera, debe considerarse también, que, en el lenguaje cotidiano, hablando normalmente, sólo se condicionan los enunciados simples, si están relacionados, de alguna manera, es decir, si tiene algo que ver, tú no puedes decir, eh, si vendo manzanas, eh, las acciones, o qué sé yo, si vendo manzanas, y luego, otra cosa que no tenga nada que ver, eh, mi burro se acojo, oiga, no, tienen que tener algo que ver, esto es la vida real, que, en las formalidades, de la lógica, o, en la teoría de conjuntos, ahora, en gramática, sí, en gramática, exigimos coherencia, eh, y debe considerarse también, que en el lenguaje cotidiano, sólo se condicionan los enunciados simples, si están relacionados, de alguna manera, en el estudio de la lógica, es decir, para la lógica, eh, y lo mismo diríamos, en la teoría de conjuntos, no se exige que las proposiciones, guarden entre sí, algún tipo de relación, esta libertad, produce, algunos resultados chocantes, eh, algunos resultados chocantes, porque aquí, eh, tendríamos, que ahora, verdadera, falsa, y si esta fuera falsa, y esta fuera falsa, esta, también sería, verdadera, porque estás diciendo, que algo imposible, o algo falso, eh, eh, implica algo falso, y tú dices, no, tiene su lógica, eso es cierto, lo que estás diciendo es cierto, que eso falso, implica que esto sea falso, eh, que esto falso, implica que esto sea falso, eh, es lógico, eh, estás diciendo algo verdadero, no puedo decir que mientas, eh, sería verdadero, pero, esto, el lenguaje coloquial, es decir, esta sería, su tabla, pero, ¿qué ocurre, cuando cogemos, eh, relaciones, del tipo de, matemáticas, eh, me voy a coger una matemática, fíjate, lo que sucedería, ejemplo, dice, si dos por dos, es cinco, la P, sería, dos por dos, cinco, la Q, los elefantes, bueno, oiga, P, es falsa, Q, es falsa, y sin embargo, usted está ahí, perdón, te digo falsa y te escribo una V, como un castillo, si P es falsa, Q es falsa, usted me estaba diciendo aquí, que falsa y falsa, era verdadero, ¿eh? era verdadero, dice, entonces los elefantes vuelan, dice, resulta verdadera, entonces los elefantes vuelan, resulta verdadera, mientras que, si decimos, uno más uno, igual a dos, ¿eh? entonces las sardinas son tiburones, entonces, las sardinas, son, tiburones, evidentemente, esta sería, verdadera, esta, sería falsa, y el conjunto de las dos, lo que nos dice la tabla de verdad, sería que verdadera y falsa, sería falsa, ¿eh? entonces, las sardinas son tiburones, resulta, falsa, bueno, hasta aquí, chicos, la implicación, llamada también, la condicional subordinada, en gramática, espero haberte ayudado un poquito, pero, pero, reconozco, que hay, dificultades, entonces, cuando hay dificultades, lo mejor es, ayudarte, ver, esto mismo, en otras fuentes, en otras, sí, no una, dos, tres, más fuentes, que hoy es facilísimo, ¿eh? con los buscadores, de internet, y con uno, con otro, con otro, vas asegurando, y confirmando, la realidad, lo que tú, tengas que entender, hasta luego, chicos. y, 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 y,